Hoy en nuestro tip semanal les hablaremos sobre la perecibilidad de los alimentos, algo que muchas veces no tenemos en cuenta a la hora del consumo y que puede representar problemas en nuestra salud. Precios en kilos según proveedores locales Cilantro 6.000 pesos permanece estable. Papa nevada 3.000 pesos ha subido. Mango 6.000 pesos permanece estable. Espinaca 2.000 pesos permanece estable. Zanahoria 2.500 pesos ha bajado. Lulo 3.000 pesos permanece estable. Pollo entero 11.000 pesos permanece estable. Algunos alimentos tienen una vida útil más larga que otros. La perecibilidad se refiere a la rapidez con la que un alimento se echa a perder. Los alimentos se pueden clasificar en tres grupos dependiendo de cuánto tiempo se pueden mantener sin ningún tipo de tratamiento. Los alimentos perecederos se pueden mantener a temperatura ambiente durante solo unas pocas horas o uno o dos días antes de echarse a perder. Por ejemplo, leche y productos lácteos, carne, pescado, aves de corral, frutas, verduras de hoja y alimentos cocinados. Los alimentos semi-perecederos se pueden almacenar durante un par de semanas o incluso uno o dos meses sin ningún signo detectable deterioro. Los alimentos semi-perecederos más conocidos son los cereales y las legumbres. Por último se encuentran los alimentos no perecederos, los cuales tienen un tiempo de conservación durante meses o años sin estropearse, a menos de que se manipulen y se guarden descuidadamente. Emplos tales como productos alimenticios en conserva, cereales integrales, la sal y el azúcar. Se recomienda siempre verificar la fecha de vencimiento de los alimentos, ya que esta es la mejor guía para la vida útil de almacenamiento de un alimento perecedero en particular. Sin embargo, solo es útil si el alimento se ha almacenado correctamente antes de comprarlo. Por ende, es importante también observar las prácticas del almacenamiento de alimentos en las tiendas antes de comprar.